Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien en el día de hoy Les deseo que tengan un excelente miércoles Y bueno, también, ojalá que mañana a todos les vaya bien con esa lluvia que dicen que viene Así que ahí a tomar los recuerdos necesarios Si no es necesario salir en moto con lluvia Entonces, idealmente que no lo hagas Te mando un abrazo a todos los que van a estar viendo esta transmisión O todos los que van a estar viendo este video en la grabación Así que un abrazo para todos Por el momento voy a saludar a Marcela Cartes Espero que estén muy bien Marcela Me parece que te habías conectado antes, no estoy seguro Cuéntame si es tu primera visita acá a Practicates A esta clase o si te habías conectado antes Cuéntame si tienes o no Tu hora ya para ir a sacar licencia y para cuándo Un abrazo entonces para todos los que están conectados Marcela ahí mandó su respuesta La vamos a leer al tiro Hola, es mi segunda clase ¿Ves? Algo de memoria tengo ¿Ya? Me parece que a ti te quedaba un buen tiempo todavía para ir a la muni Y ahí no sé si ahí me falla la memoria o no Pero espero que estés haciendo muchos test Para que te vaya súper bien en tu examen clase C Dice, en esta unidad aprenderemos En este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta Y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto Cómo adelantar o frenar Cómo debemos comunicarnos con otros compañeros Cómo conducir con lluvia o viento Entre otras cosas Ya este temario es bien extenso No se revisa completo todas las clases No se revisa completo todas las semanas Sino que vamos variando entre un tema y otro Ya los más importantes normalmente los tocamos más seguidos Pero hay muchas joyas, ¿cierto? De información entre medio de... Entre medio de este temario Ya que es importante que ustedes busquen, ¿cierto? Lean y aprendan Ya, es importante Así que... Tómense el tiempo Léanlo detenidamente Y por acá Tenía para mañana Pero me la cambiamos para la próxima semana Ah, ya Igual, bueno, Marcela Usted tiene un poquito más de tiempo para prepararte Ya, perfecto Claro, mañana me la cambiamos Porque por el temporal que se espera Para mañana Esperemos que todo resulte bien Para todas las personas con eso ¿Ya? Entonces Empezamos Lo del día de hoy ¿Ya? Para empezar Vamos a hablar de la postura Al manejar una motocicleta Dice Comodidad Lo más importante Al sentarse sobre una moto Y conducirla Es sentirse Cómodo ¿Ya? Cuando tú te sientas en la moto Y la pruebas No tienes que quedar Por ejemplo Corto Con los Con los mandos ¿Cierto? Muy estirado hacia adelante Muy recostado hacia atrás No sé ¿Ya? Tienes que quedar cómodo Tienes que Sentir Que vas a poder Manejar Esa motocicleta De forma Óptima Demos un segundo Por favor Ya Ahora sí Ya Entonces Importante Sentirse Cómodo En nuestra Moto ¿Ya? Que alcanzamos bien Los pedales Que alcanzamos bien Los mandos La El manillar Etcétera Ya No ir colgando de la moto No ir haciendo un esfuerzo Para solamente Mantenerme Arriba De la moto Y como siempre digo Como siempre recomiendo Ojalá Que al menos Para aprender Usen Una moto Que sea Totalmente De su tamaño O totalmente Para su tamaño ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos Que esa Moto ¿Cierto? Cuando nosotros Nos sentamos En la moto Nuestros pies Lleguen al piso Cómodamente Cosa de poder sostener El peso De la moto A la derecha O a la izquierda Sin mayor esfuerzo ¿Ya? La gente dice No, si cualquier piloto Puede manejar cualquier moto Sí, puede ser Pero claramente Mucho más peligroso Que una persona De baja estatura Por ejemplo Y que no alcanza el piso Aprende en una moto Que es mucho más grande Que él Y que no No va a alcanzar A apoyarse bien ¿Cierto? Si necesita Parar De emergencia Por ejemplo Etcétera ¿Ya? El solo peso De la moto Si es que te va Si se te va para el lado Es suficiente Para provocarte una lesión ¿Ya? Es suficiente Para que inclusive Esa lesión Pueda ser grave Así que Ojo Con ello Ahí ¿Ya? Es lo ideal Al menos Para empezar Y para Para Hacernos como No sé si expertos Pero experimentados En la moto Ojalá Empezar con una moto Que podamos dominar 100% ¿Ya? Existen Estas motos Por ejemplo La Honda Dax O ahora hay otra Una Honda Que se llama Navi La Honda Navi ¿Ya? Que son motos pequeñitas Y que son bien ¿Cómo decirlo? Como Livianas ¿Cierto? Son bien maniobrables ¿Ya? Si empezamos con una de esas Bacán ¿Por qué? Porque con esas En nuestro cerebro Se va a empezar A grabar ¿Cierto? El funcionamiento De la moto ¿Ya? Idealmente Que sea una moto Con cambio Igual que las motos Grandes ¿Ya? Porque por ejemplo Podríamos decir Empezar en una scooter Pero las scooters No tienen cambio ¿Ya? No sé si la Navi Tiene cambio en realidad Tampoco tiene cambio La Navi Pero si hay Dax Por ejemplo Que tienen cambio Y si hay motos ¿Cierto? Hay muchas motos Que son Para estaturas No tan grandes ¿Cierto? Y que permiten Que uno llegue Comodamente al suelo Y todo eso Y tienen cambio Y todo el tema Entonces yo Eso es lo que recomiendo Para empezar Luego dice Peso del cuerpo Dice El peso del cuerpo Debe descansar En los glúteos Y la entrepierna Hasta las rodillas El resto del cuerpo Tiene que quedar Libre de cargas ¿Ya? Entonces El peso del cuerpo Debe descansar En los glúteos Y la entrepierna Hasta las rodillas Y el resto del cuerpo Tiene que quedar Libre de cargas ¿Ya? En el fondo El peso va En el trasero Y Uno afirma La moto Entre el trasero Y las rodillas ¿Ya? Con los muslos Por decirlo así Y de ahí para abajo Los pies se tienen que mover Y de ahí para arriba De la cintura hacia arriba Se tiene que mover el cuerpo Y se tienen que mover Las manos y los brazos Ya la cabeza también Por eso es importante ¿Cierto? Llevar el peso Donde tengo que llevar Significa esto Que no puedo pararme En la moto No, no significa eso Pero la mayor parte Del tiempo No vas a ir parado En la moto ¿Ya? Obviamente uno a veces Se levanta un poquito Por ejemplo Para pasar por un lomo de toro Por ejemplo Para pasar por un bache Etcé ¿Ya? Pero no va a ser La mayor parte del tiempo Sino que va a ser La menor Parte del tiempo Y en esos momentos Ojo Que no vas a poder mover Cuando tú estás parado En la moto Normalmente uno Uno no puede mover De forma tan ágil Su 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 Palanca de cambios ¿Ya? O su freno trasero ¿Ya? Entonces ojo ahí Con cuándo nos vamos a parar Cómo nos vamos a parar Si es que vale la pena O no pararnos Y si es que vamos a tener El tiempo suficiente Para poder volver A sentarnos Y volver A tomar el control total De la moto ¿Ya? Un saludo Para el amigo Jaime Toro Que hace tiempo Que no lo había conectado Pero ahora está Conectado nuevamente ¿Cómo estás amigo Jaime Toro? Ya Peso del cuerpo ¿Cierto? Después tengo Los pies Y las manos Dice Los pies en particular Deben tener movilidad Para poder Accionar con rapidez La palanca O pedal De cambio Que va en el pie izquierdo O la palanca O pedal de freno Que va en el pie derecho Además Deben hacer fuerza Sobre los apoyapies Para cambiar De posición Sobre la siena Además Tengo el tema De la altura Ajuste la altura Del pedal O palanca De freno Y la del pedal O palanca De cambio De forma Que ambos Se puedan accionar Con un movimiento Mínimo De la punta De los pies Ajuste también El manillar A menor altura De este Menor será La resistencia Aero dinámica Después Tengo Manos El peso del cuerpo De descansar casi completamente En el asiento Y estribos Sin cargar manos Ya que esta Deben ir libre Para maniobrar ¿Ya? Bueno Yo quería leer Primero La parte de pies Y la parte de manos Y después La parte de altura ¿Ya? Pero me pasé El arco ¿Ya? ¿Qué les quiero decir En esta parte? ¿Ya? La parte de la altura Me está diciendo Que yo puedo ajustar La altura De los pedales Que puedo ajustar ¿Cierto? No sé si tanto De los pedales De los pedalines De los apoyapiés ¿Ya? Pero si Puedo ajustar Casi siempre La palanca De embriague La puedo poner Más arriba Más abajo Y puedo Ajustar también La palanca De freno ¿Ya? No la palanca De embriague No la palanca De caja de cambio Perdón Eso si Porque estaba Hablando en este momento De los pies ¿Ya? Y en las manos Puedo ajustar La palanca De embriague Ahí si La puedo dejar Más arriba Más abajo En algunos casos Más cerca O más lejos Y también Puedo ajustar La palanca De freno Delantero Dejarla más arriba Más abajo ¿Ya? Recuerden siempre Que mi mano ¿Cierto? Debe Aquí va el mango De la moto Y aquí va La manilla Del freno ¿Ya? Mis dedos Siempre deben ir Sobre la manilla Del freno Inclusive Pueden ir Un poquito Precargados ¿Ya? En vez de estar Totalmente estirados Pueden estar Un poquito Precargados Hasta el punto En el cual Se empieza a hacer Presión Sin hacerla ¿Ya? No puedo ir Haciendo presión Porque voy a gastar La pastilla Pero si voy así Con un poquito De recorrido Para adentro Voy a estar Ahorrando tiempo Y ahorrando Distancia En el accionamiento Del freno Cuando corresponda ¿Ya? Muy Muy Importante Dice Importante Si los apoyapies O estribos Se encuentran Muy atrás Usted puede tender A dirigir La punta De la bota Hacia el pavimento Esto es un error Un bache inesperado Cualquier obstáculo Podría atrapar Su pie Entre el pavimento Y el apoyapie Causándole una lesión Grave Amigos Míos Ya Aquí Tengo un punto Bien importante ¿Por qué? Porque en algún Momento Podría Querer ¿Cierto? Ajustar Un poquito Más Los apoyapies Por ejemplo Inclusive A veces Se cambia Un apoyapie Por otro ¿Ya? Hay que poner Atención En que la Posición De mi pie Nunca Quede Con la punta Del pie Más abajo Que el apoyapies ¿Ya? ¿Por qué? Porque La punta De mi pie Podría Chocar Con algo Eventualmente Que esté En el piso Mientras Nos vamos Circulando ¿Ya? Por eso Nuestros pies Siempre Tienen que Estar En la Posición O en una Posición Que el pie Completo Quede Sobre El apoyapie Y no Colgando Del apoyapie Hacia Abajo ¿Ya? Ya Que bueno Amigo Jaime Ojalá Que te sirva Todo lo que Tenemos Acá Para ti ¿Ya? Que bueno Y que gusto Verte También Nuevamente Se había conectado Alguien más Pero No cansé A ver Ya Sigo Entonces Importante Importante Cuando hagan Cualquier Modificación En la moto ¿Ya? Vean Que esa Modificación No afecte En ningún Sentido Su seguridad ¿Ya? Marchas La Primera ¿Cierto? Se logra Desplazando El pedal Una posición Hacia Abajo Del neutro ¿Pero Cómo Sé Si mi moto Está Neutro O no? Bueno Voy a saber Si mi moto Está neutro O no ¿Por qué? Me voy A Permitir ¿Cierto? Probar Si Que la moto Está Frenada O no Por la caja De cambio Si la moto No está Frenada Por la caja De cambio Es decir Yo voy a Mover La moto Hacia adelante Y la moto No va a ofrecer Ninguna resistencia Obviamente Con el motor Apagado ¿Ya? Significa Que estoy En neutro Si voy A mover La moto Y siento Que la rueda Trasera Está frenada Significa Que estoy En un Cambio ¿Ya? Ahora En los paneles De las motos En las antiguas En las modernas En la inmensa mayoría De los paneles De las motos Voy a tener Un indicador De Neutro ¿Ya? Entonces cuando yo tenga Neutro Se va a prender Una lucecita En el tablero O en la pantalla Actualmente Las motos Ya traen una pantalla Me va a decir La pantalla Me va a entregar La información De si está En neutro O si está En algún cambio Y en qué cambio está ¿Ya? Entonces No hay tanto problema Con eso En la actualidad Demos un segundo Por favor Queridos Alumnos Listo Ya volví Entonces La primera se logra Desplazando Dijimos Una posición Hacia abajo En neutro Es decir Cuando la moto Está en neutro Según todo Lo que les dije Piso Y deja de estar En neutro Y pasa a estar En primera Después de la primera Que es para abajo Todas las demás Son para arriba Y permiten Que yo pueda ¿Cierto? Seguir Hasta el último cambio Simplemente levantando La balanca de cambio Y enganchando Una Una marcha Por vez Es decir Para la primera Piso La palanca Para la segunda Engancho Con la punta Del pie De la palanca Y la levanto Hasta el tope Voy a sentir Que engancha Después La vuelvo a levantar Quedé Anteriormente En segunda La vuelvo a levantar Me voy a tercera La vuelvo a levantar Me voy a cuarta La vuelvo a levantar Me voy a quinta La vuelvo a levantar Me voy a sexta O hasta el cambio Que tenga la moto Normalmente Las motos Tienen entre Cuatro Y seis Cambios Lo más común ¿Ya? Importante No lleve Accionado El embrague Más del tiempo Necesario Ya que reduce El control Sobre su motocicleta ¿Ya? El embrague Lo que hace Es desconectar El giro De la rueda Con el giro Del motor Usted lo desconecta Entonces Tiene ahí Cierto Un factor Importante Para El funcionamiento De la moto ¿Por qué? Porque la rueda Trasera Queda andando Como solamente Con el vuelo Por decirlo así Y sin Una especie De control El ir Unida La rueda Al motor Cierto Genera una especie De control En el giro De la moto Y permite Que sea más controlable Además Si yo tengo Enganchado Y toco el acelerador De forma inmediata Cierto Va a estar Voy a estar agregando Un poco de fuerza O quitando un poco De fuerza Cuando suelto El acelerador ¿Ya? Perdón Posición natural Sobre la motocicleta La posición Sobre la motocicleta Debe ser Lo más natural Posible Sin forzar Una postura Determinada Si usted Va a comprar Una motocicleta Es importante Que se sienten Ya es la única Forma De estar seguro Que sus pies Llegarán al piso Permitiéndole así Un manejo correcto Y seguro Del vehículo Los codos Deben ir levemente Flexionados Las manos Tomando el manillar Con la presión justa El peso del cuerpo Debe descansar Casi completamente En el asiento Y estrigos Sin cargar manos Ya que Estas deben ir libres Para maniobrar Importante eso Ya lo habríamos Conversado De todas formas Después Nos vamos a ir A la parte De la Estabilidad La estabilidad Es La ¿Cómo decir La habilidad? Pero Hay otra palabra Que siempre se me olvida La Estabilidad Es Como la capacidad ¿Ya? Que tiene un vehículo Para Seguir La trayectoria Deseada Por el conductor Tanto en Rectas Como en Curvas Esa es la Estabilidad ¿Ya? Que el conductor Queda doblado A la derecha Y el vehículo Dobla A la derecha Que queda Dobla A la izquierda Y el vehículo Dobla A la izquierda Sin problema ¿Ya? Sin que se vuelque Por ejemplo A eso se le llama Que sea Estable Dice Dice Equilibrio La principal Característica De una motocicleta Es que no Mantiene su Equilibrio Como un vehículo Estabilidad Su estabilidad Su estabilidad Durante el desplazamiento Depende del conductor Bajo los 10 km por hora Es más difícil Mantener el equilibrio ¿Ya? Equilibrio Y estabilidad Van de la mano Porque entre menos Equilibrio Tenga Más difícil Va a hacer Que la moto Se vaya derecho Y se va a empezar A ir para los lados No sé si han andado En bicicleta Así muy muy lento Uno empieza Por un lado Por otro lado Para tratar De mantenerse Arriba De la bicicleta Exactamente Lo mismo Pasa en la moto Pero cuando yo voy Un poquito más rápido Ya no cuesta Nada llevar La bicicleta O la moto Derecha ¿Ya? ¿Por qué? Porque a mayor velocidad Si voy recto Voy a tener Una mejor estabilidad ¿Ya? A cierto punto Obviamente ¿Ya? El equilibrio Se mejora Con la velocidad ¿Por qué? Podríamos decir Que las ruedas Actúan como una especie De giroscopio ¿Ya? Y que hace que Se mantenga Cierto con menos esfuerzo Andando Derecho Ojo Ojo Que la estabilidad En una motocicleta Se ve afectada Por múltiples factores Entre ellos Los más importantes Son La velocidad Y Las curvas ¿Ya? Donde más voy a perder El control De la moto Va a ser en curvas Tratando de doblar A lo mejor Un poquito más rápido Voy a perder La estabilidad Y me voy a caer Lo ideal Queridos amigos Es que nunca Se caigan En una curva ¿Por qué? Porque si ustedes Se fijan Muchas veces En las curvas Hay barreras De contención Y las barreras De contención Están hechas Para que Con ellas Choquen Buses Camiones Automóviles No Personas ¿Ya? Por lo tanto A veces Cuando chocas Contra una barrera De contención Esa barrera De contención Actúa Como una guillotina ¿Ya? Actúa Cierto En contra Del motociclista Y podría Por ejemplo Cortarle una extremidad ¿Ya? Dependiendo obviamente De con la fuerza Que impacta Por eso En las curvas Hay que cuidarse Pero muchísimo 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 ¿Ya? 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 Además La estabilidad También puede Verse afectada Por ejemplo Por el estado De los normáticos ¿Ya? Por la alineación Del vehículo ¿Ya? Si es que la moto Sufre un accidente Por ejemplo Y las ruedas Están medias torcidas Va a tener También Ahí Una complicación En ese Aspecto Luego tenemos La mirada Dice Es importante Tener la mirada Hacia adelante Cuando se conduce Una motocicleta Mirar Antes de cada maniobra Se debe Tener conciencia De lo que se Debe mirar Para poder Efectuar una maniobra De manera eficaz Y segura La previsión Es el elemento Fundamental Para evitar Riesgo De siniestros En la conducción Por esto La mirada Debe dirigirse Lo suficientemente Lejos Como para que Se pueda Reaccionar a tiempo Ante una situación De riego La moto Va Hacia donde mira El piloto Suele decirse Que la moto Va hacia donde mira El piloto Y aunque suene Anecdótico Tiene una trascendencia Enorme Para la conducción El caso Más representativo De este hecho Es que para evitar El impacto Contra un obstáculo Que se interponga En nuestra trayectoria Hay que mirar Hacia la escapatoria Si el piloto Se queda mirando El obstáculo No podrá Evitar La colisión ¿Ya? Muy importante El tema De la mirada Además Abajo dice Que en las rectas La mirada Debe dirigirse A lo lejos Al punto En que converge La línea De demarcación Del pavimento Con los elementos Que se encuentran A los costados Del camino Aquí hay algo Muy importante Que es Para empezar La mirada Tienes que estar Atento A lo que está Pasando Alrededor Tuyo Yo siempre Digo Que ojalá Nuestra mirada Llega a ser Entre 160 grados Y eso es medio Difícil Porque no tenemos Los ojos Acá Los tenemos Al frente Pero cuando vamos En moto Tenemos dos ojos Aquí Y dos ojos Acá En los espejos ¿Ya? Por lo tanto Combinando mi visión Hacia adelante Y mirando en los espejos De forma Repetitiva ¿Cierto? Voy a lograr Entender Lo que está pasando Adelante mío Si miro hacia un lado Voy a ver lo que está pasando Al lado mío Y si miro por los espejos Voy a estar Viendo lo que está pasando Atrás mío Por lo tanto Si estoy Mirando O revisando Todos estos puntos Con la suficiente frecuencia Me voy a hacer Una idea En mi cabeza De lo que está pasando Alrededor mío Si traigo un auto atrás Si traigo un auto al lado Si viene un vehículo Más rápido Que yo Por la pista Por la tercera pista Etcé Entonces Es muy Importante Cierto La mirada Además de ello Yo siempre les digo En esta parte En esta parte Del show Ajá En esta parte De la clase Yo siempre les digo Que desde mi punto Que desde mi punto de vista La mirada Esto no lo dice La normativa Ni lo dice El temario No Esto es algo mío Ya O por lo menos Yo trato de explicarlo De esa forma La mirada La mirada La mirada Para mí Tiene que tener Por lo menos Tres ingredientes ¿Ya? Uno Que esa mirada Debe ser Panorámica Es decir Lo más abierta Extensa posible Dos Esa mirada Debe ser Atenta No puedo ir mirando Panorámicamente Pero sin poner Atención A las cosas Que podrían Representar Más riesgo Como por ejemplo Un cruce Una intersección Una salida De calle Una salida De vehículos Pesados Una construcción Una puerta Que está muy cerca De la calle Un niño Que está jugando Solo con una pelota A la orilla De la calle Etcé ¿Ya? Un niño Chico Que su mamá No lo tiene Firmemente De la mano Son cosas Que podrían Generar Una situación De peligro Por lo tanto Debo Prestarles Atención Oh mi señor Está cocinando Un queque Y me llega Todo el oro Aquí Así que Apenas termine Voy a ir a Pedir mi ración De que Ya Entonces Tengo Aquí Cierto Algo importante Tengo Dos cosas ya De las tres Que les dije Panorámica Atenta Pero aparte De eso Debo ir relajado Mi mirada Debe estar relajada ¿Ya? No saco nada Cuando estar estresado Porque estar estresado Cuando tenga Que responder En la situación Límite A lo mejor No voy a poderlo Hacer También ¿Ya? Tengo Debo Estar Relajado Tranquilo Sin gastar Energía De más ¿Cierto? Para estar listo Cuando tenga Una situación ¿Ya? Eso Queridos amigos Con respecto A la mirada Y los tres puntos Que yo considero Muy importantes Hablando De lo que dice acá Habla de mirar Hacia la escapatoria ¿Qué significa eso? Significa que yo Cuando yo tengo Un accidente ¿Ya? No cuando tengo Un accidente Cuando podría Tener un accidente Cuando estoy En una situación De riesgo Debo tratar De En ese segundo Que tengo Para pensar Ver La mejor Opción Opción Como se dice En chileno No tengo Que cortarme ¿Ya? Si me corto No hago nada A lo mejor Suelto la moto A lo mejor Me tiro el suelo No sé ¿Ya? Pero debo ver La mejor Opción ¿Ya? Les pongo Un ejemplo Voy andando En la moto Y se me atraviesa Un peatón La calle Tiene Pongámosle Que la calle Tiene 3 metros De ancho El peatón Ocupo Un espacio Más o menos De 50 centímetros ¿Ya? Tengo todo El resto De la calle Para evitar La colisión Con el peatón Entonces Tengo que evaluar ¿Por dónde Me conviene Más tirarme? ¿Ya? ¿Por delante Del peatón O por atrás Del peatón Para tratar De evitar La catástrofe Perdón La catástrofe ¿Ya? ¿Se entiende? Espero Que sí Cuéntenme Si se entiende Si no se entiende ¿Ya? Mándenme un mensaje Para saber Que me están escuchando Un dedito para arriba No sé Algo ¿Ya? Para yo saber Que me están escuchando Y sentirme también Un poquito más Acompañado ¿Ya? Perdón Ya Recuerden que si yo En esta misma situación Me quedo Mirando Solo al peatón Lo más probable Es que me voy a ir Derechito A donde está él ¿Ya? Entonces evito Mirar A este obstáculo Miro Al ladito A donde podría Salvar Yo La situación Queridos Amigos ¿Ya? Importante Un defecto Muy frecuente En un conductor Nuevo Es mirar Justo por delante De la rueda De la motocicleta Por lo que Nunca tiene tiempo Para programar Nada Mirar Perdón Siempre Mirar Lejos Es esencial Y adquiere Mayor relevancia Al enfrentar Una Curva ¿Ya? Las curvas Tienen Un recorrido ¿Ya? Las curvas Pueden ser Más cerradas O más abiertas Si yo veo Mucho de la curva Es porque La curva Es más Abierta Si veo Muy poquito De la curva Y pierdo La visión Después Es porque La curva Es más Cerrada ¿Ya? Entre más Cerrada Sea la curva A menor velocidad Voy a tener que tomar Entre más Abierta Sea la curva Voy a poder Tomarla A una velocidad Mayor Muy Importante ¿Ya? Ya recuerden Es importante Frenar Siempre No Esta parte No la voy a hablar Hoy día Vamos a ver Otra cosa Porque Me queda Poquito Tiempo Y es muy Largo Ya por eso No la vamos a ver Al tiempo Vamos a buscar Otro temita Que sea Un poquito Más Cortito Yo creo que Mañana quizás Vamos a hablar De De Frenos ¿Ya? Ya Va a ser De nuevo Para ver Más Lento Ya Ahí sí Este tema Vamos a ver Conducción Con Acompañante Ahí me llevaron Un mensajito Vamos a leerlo E E E E Veamos que dice Hola profe Dice Todo bien Con harta pega Leyendo Haciendo Tesano Pero este es El de Anteriormente Jaime Toro Me dice Se escucha Bien Si Se entiende Muy bien Ya Perfecto Chiquillo Muchas gracias Por sus mensajes Ya Entonces Empezamos a hablar Ahora De la conducción Con acompañante En los 10 minutitos Que quedan de clase Dice El pasajero El acompañante La mochila Como le quieran llamar Viaja Igual de expuesto Por eso debe ir Igual de protegido Con el equipo Necesario Por ejemplo Casco Guantes Botas Chaleco Importante El pasajero Se debe subir En la motocicleta Una vez que esté encendido El motor de la misma Y el conductor Se encuentre preparado Ambos Pies En el suelo Y el freno delantero Apretado Con fuerza Ya Importante El pasajero No debe tener El control De nada Siempre Siempre la lleva El conductor Y el conductor Le dice Cuando se sube Cuando se baja Etcé No quiere decir Que esto sea una dictadura Ya Sino que Por ejemplo Si el pasajero Uno está en la moto Así relajado Y el pasajero Va y se sube Va y se sube Por la tel A la moto Es muy probable Que termine Botando la moto Porque a lo mejor Va a pillar Desprevenido Al conductor Conductor Siempre tiene que estar Atento Con la rueda Con la moto Frenada Cierto Para que el conductor Se suba Y el Perdón Para que el acompañante Se suba Y el conductor Debe afirmar Su moto Cierto Lo mejor Posible Para que pueda Subirse Sin mayor Problema Ya Después Dice El pasajero Se debe subir Por el lado izquierdo Apoyándose En el hombro Del conductor Y con el pie izquierdo En la estribera Pasando la pierna derecha Sobre el asiento De la motocicleta Si Aunque no lo crean Hay una forma Para subir De la moto Una forma Para bajar Y un lado Por el que deberíamos Subir Y bajar Siempre De la moto Se debe Sentar Lo más Adelante Posible Se debe Sentar Lo más Adelante Posible A horcadas Sin invadir La zona Del conductor Sentarse A horcadas Significa Sentarse Con las piernas Abiertas Ya Esto lo dice Porque hay gente Mujeres Sobre todo Que a veces Se ponen De lado En la moto Por ejemplo Pasaba O se ve En los videos Películas Antiguas Cuando había Mucha Motoneta Que la mujer Como andaba Con falda En ese tiempo Mucho 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 Con falda Viajaba De lado Sentaba De lado En la moto Con las piernas Juntas Y se afirmaba A veces Del motociclín Ya Bueno En la actualidad Las motos Andan mucho Más rápido Hay mucho Más vehículos Y hay mucho Más riesgo Por lo tanto Ya no puedes Viajar De esa forma En la moto Igual Yo creo Que prácticamente Nadie lo hace Pero le Le explico Por qué dice Esto El temario Ya Y ahora Siempre vamos A ir Con las piernas Así Ya en el conductor Allá del conductor A horcadas Ya Sin invadirla Sobre el conductor Es decir Sin apretarlo Mucho Sin empujarlo Cierto Etcé Ya El conductor Debe tener El espacio suficiente Para manejar Bien la moto Ya Además dice Que se debe Agarrar Y sujetar Con firmeza A los asideros O asas Pueden ser Asideros Como manillas O pueden ser Asas Como correas Correspondientemente Instalados En la motocicleta Recuerden Que si la moto Tiene pedalines Traseros O estribos Traseros O apoyapies Traseros Que es lo mismo Debe necesariamente Tener asidero O correa Para que el Copiloto se firme Si no No pasa La revisión técnica Además Cierto Dice que Mantener en todo momento Los dos pies Encima de las estrivedas Incluso Una vez Que la motocicleta Se ha detenido Nada De que El pasajero Vaya con Los pies Colgar Ya Tengan En cuenta La posición Del tubo Escape La cadena Y las partes Móviles De la motocicleta Para no quemarse O introducir Algunos De los pies Dentro De ella Muy importante Queridos Amigos Ya Sobre todo En el verano Con los niños Ya A veces Llega el papá En la moto Los niños Se acercan A la moto Papá Papá Dame una vuelta El papá Lo sube a la moto Cierto Y el niño Anda con chor La niña Anda con chor Cierto Y se queman Las piernecitas Entonces Mucho ojo Con eso Que nadie Se sube a la moto A pierna Pelada Ya Por lo menos Por lo menos Por lo menos Un jeans Ya Aunque si se caen Un jeans No nos va a proteger Prácticamente Nada Yo prefiero Evitar Al máximo Cierto Subir A gente A la moto Que no esté Bien Equipada Ya Tenga Tenga en cuenta La posición Del tubo de escape La cadena O parte móvil De la motocicleta Para no quemarse O introducir Algunos de los pies Dentro de ella Ya eso es lo que estaba Explicando recién Debe permanecer Siempre detrás del conductor Sin salir por sus costados Y dejarse llevar Sin ofrecer Ninguna resistencia Este es uno de los puntos Más importantes Que hay que hablar Con el copiloto O la copiloto Cuando vamos a salir Ya Y a mí lo que más Me resultaba Era decir Tú No hagas Nada No te pongas nerviosa No hagas nada Si tienes Si te sientes insegura Fírmate de mí Ya Pero Cuando vamos Inclinándonos Déjate llevar Solamente No trates de inclinarte Antes que yo Después que yo O resistirte Inclinarte No Simplemente Déjate llevar ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones Los copilotos Se tratan de cargar Como se carga uno Hacia un lado ¿Cierto? Pero el copiloto No tiene que hacer eso El copiloto Simplemente Tiene que dejarse llevar Y relajado La moto Y el piloto Va a hacer todo ¿Cierto? Por el copiloto ¿Ya? Obviamente Debemos Evitar Hacer movimientos bruscos Y también Hablar demasiado Con el conductor Nadie dice Que no se puede decir Algo Ya Pero No puedo pensar Que voy a ir Como en un auto ¿Ya? Porque no es un auto Y obviamente El ruido del viento Los cascos Y todo Van a entorpecer La comunicación Entre uno Y otro Si quiero hablar Con mi copiloto Lo que tengo que hacer Es utilizar Un intercomunicador Para poder Hablar ¿Ya? Lamentablemente Los intercomunicadores De buena calidad Son caros ¿Ya? Así que Ojo ahí Con ello Y además Dice que En trayectos largos Debe hacer paradas Frecuentes ¿Por qué me dice eso? Porque si yo voy En un trayecto largo Mi copiloto O mi copilota Se va a cansar Mucho más Que yo Y antes que yo Yo voy entretenido Manejando ¿Cierto? Atento en la moto Atento en el camino Etcétera Pero el copiloto O la copiloto Inclusive Como me pasaba a mí Se puede ir quedando Dormido Atrás O dormida Atrás ¿Ya? Entonces hay que estar atento A que el copiloto Vaya siempre Atento Sobre todo Si vamos a enfrentar Una zona del camino Que pueda ser problemática Avisarle Que la moto Va a saltar Que la moto Va a vibrar Que vamos a doblar La idea es siempre Que el copiloto Vaya bien Atento ¿Ya? Eso por el día de hoy Queridos amigos Espero que les haya gustado La clase del día de hoy Recuerden que yo soy Ricardo Coronejo Que esto es Practicates.cl Les deseo a todos Que les vaya Muy bien En sus exámenes Prácticos Teóricos Psicotécnicos Psicoprácticos ¿Ya? Que obtengan todos Su licencia Como debe ser ¿Ya? Un abrazo Nos vemos Chau 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 Gracias.